La Asociación Japonesa Sarmiento ¿Cómo es tu nombre? Sakimi Horacio es mi nombre y soy el director artístico del evento Muy bien, vamos a comenzar con el presidente diciendo Una nueva edición se viene, ¿no? Sí, esta es la decimoquinta edición Como todos los años, bueno, año a año vamos creciendo Y captando más al público de José Paz, San Miguel Cada año le interesa más lo que es la cultura japonesa Muy bien, Sakimi, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? A ver, a nivel artístico, todo para ese evento ¿El próximo 28? Bueno, la idea, sí, es el día 28 de enero Y comenzando a las 20 horas alrededor Y bueno, la idea, porque como es artístico Fundamentalmente tenemos el baile que es participativo Y aparte tenemos números artísticos Digamos que los interpretan la gente de nuestra institución Basado en danza, canto y también baile, ¿no? Sí ¿Hay comidas típicas? Comidas típicas y, por supuesto, para aquellos que quieran degustar nuestra comida Como sushi, puede ser, también tenemos choripán y empaladas Y también los clásicos nuestros Porque somos también argentinos también, ¿eh? Muy bien A ver, si vos me tenés que recomendar una comida típica No, no, sushi, eso que ya conocemos Algo que no conozcamos Comentame, ¿qué me recomendás y cómo es la comida? La comida que vamos a tener acá Sí Del dentro Y bueno, yo diría, este Porque por ahí, este, el pescado, este, así, crudo A lo mejor mucho no le gustan Pero podría ofrecerles un udón Que es una sopa de fideos Con algunas, este, guarniciones que viene acompañado Que es, este, no sé, comienza a la noche, está bueno Es una sopa, es caliente, pero bueno, pero es muy, muy rica, sí Es aquí mil gracias No, ¿por qué? Cerramos con el presidente Presidente, bueno, el balance de estos 15 años fueron buenos Fueron buenos, cada año convocamos más gente Gracias a Dios, tiene mucha aceptación Y bueno, este año también la expectativa es esa La dirección es Es Coronel Arias, esquina Pichincha La fecha es el 28 de enero 20 horas Como decía Horacio, o sea, puede ser que durante la tarde haga mucho calor A la noche, refresca un poquito Por ahí siempre, si viene un auto, tener un saquito a la mano Y lo que decía también, la recomendación del plato caliente O sea, a la noche se presta para comer un udon Que es típico, típico de cosas Gracias por ver el video En el video Gracias.